Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta actividad que se está organizando principalmente desde la Secretaría de Gobierno del municipio en forma conjunta con la Dirección de la Juventud, la Secretaría de Difusión de Prensa y también es importante que mencione porque son unas de las patas fundamentales en esta mesa, nos acompaña también personal representante de la Organización de Naciones Unidas y de la Universidad del Museo Social Argentino que son los que nos están ayudando a trabajar con este programa que hemos llamado Mi Ciudad Ideal y que ha dado inicio en el día de ayer aquí en las instalaciones del Centro Cultural Municipal básicamente el programa Mi Ciudad Ideal está destinado a jóvenes de escuelas secundarias porque la intención fuerte que hay desde este municipio es darle una participación más profunda a los jóvenes de la ciudad bueno, la verdad que hoy la convocatoria que hay, si ustedes pasaron y vieron, es muy importante hasta casi que nos hemos quedado sin un lugar porque se han acercado muchas instituciones con sus estudiantes para participar la idea es que ellos puedan proponer proyectos o bien ideas bien sólidas, fundamentadas de qué es lo que les gustaría para su ciudad, qué es lo que les falta a la ciudad para que sea para ellos su ciudad ideal en el día de ayer la verdad que las propuestas que hubo, hubieron, fueron muy variadas un abanico bastante amplio, la verdad los chicos nos dejaron con la boca abierta porque por ahí los subestimamos a los jóvenes y ellos nos enseñan mucho a los adultos la verdad que las propuestas de ayer fueron espectaculares algunas que nosotros ni pensábamos que las podrían dar básicamente las propuestas que se presenten, que van a ser presentadas en forma individual van a ser evaluadas por una comisión organizadora que va a estar integrada por personal de Naciones Unidas nos acompaña el señor Javier Franco que va a ser uno de los evaluadores también el capacitador Juan Pablo Esconte, ingeniero que está a cargo de la dirección de relaciones empresariales y enverdecimiento de la Universidad del Museo Social Argentino y personal de otras áreas del municipio esos proyectos, si bien ellos no van a trabajar en lo que es el proyecto en profundidad porque recién están aprendiendo, van a así presentar una idea, como dije recién con un fundamento sólido de por qué les gustaría esta es la primera instancia, la primera parte del proyecto que es la que se está desarrollando hoy que se desarrolló ayer y la segunda instancia es la presentación de la idea ya en forma virtual Juan Pablo Esconte ya nos ha acompañado en otras oportunidades también porque ya ha dictado otras capacitaciones la verdad que tiene una dinámica de trabajo para con los jóvenes que es espectacular porque ellos jugando como estuvieron hoy en el escenario, cantando y demás van aprendiendo a trabajar con proyectos así que bueno, tenemos todas las expectativas puestas en ellos lo que queremos es que una vez que esos proyectos resulten ganadores que se plasmen realmente que ellos vean sus proyectos en la calle en Presidencia Roque-Saspeña para que se sientan partícipes de mí